El terremoto de ayer a del todas las autoridades encargadas de la organización de las festividades por el 13 Bactun en diciembre ellos dicen que están analizando los planes de contingencia de emergencias para esas fechas donde va a haber suma afluencia de personas Esto por supuesto nos hace un llamado, nos hace una alerta a estar dublemente preparados Quiero decirle que estamos listos, estamos preparados para recibir a la cantidad de turistas que vienen del extranjero pero también a la cantidad de turistas nacionales que van a desplazarse a los diferentes sitios y atractivos turísticos de nuestro país Seguimos teniendo las confirmaciones de tanto de las líneas aéreas como de los hoteles y los tour operadores que cada día que va avanzando hay más interés